Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlock.tk. Hoy vamos a hablar un poquito del nuevo estándar, de lo que se conoce como estándar 2022, porque mucha gente me está preguntando, primero, ¿en qué consiste eso de estándar 2022? ¿Qué formato es ese? Y mucha gente me está preguntando qué mazos son los nuevos mazos y cuáles son los mejores de dichos mazos, cómo está un poco el formato actualmente. Bueno, vamos a ponernos en situación. Cada septiembre sale una nueva colección en Magic Arena, bueno, salen colecciones muchas veces al año, salen cuatro colecciones nuevas cada año, pero la de septiembre es crucial porque marca el nuevo curso, el nuevo año, digamos, la nueva temporada de Magic, momento en el cual las cuatro colecciones más antiguas de ese formato estándar dejan de ser legales en estándar. Actualmente, ahora mismo en estándar, son legales ocho colecciones en total, que son las ocho que estáis viendo aquí. Pero en septiembre, cuando salga la siguiente colección, las cuatro más antiguas dejarán de ser legales en estándar. Dejarán de ser legales M21, Ikoria, Teros y el Trono del Drain. De modo que tendremos en septiembre un estándar compuesto únicamente por cinco colecciones. Las cuatro que van a quedar, que son Aventuras en Forgotten Realms, Strixhaven, Caldein, El Resurgirio de Zendikar, y esa colección nueva de septiembre que está inspirada en el universo, bueno, en el plano de Innistrad. Ya hablaremos de ello cuando llegue el momento. Aún queda mucho tiempo para eso. Bueno, mucho no, quedan un par de meses nada más. El tiempo vuela en Magic, como estáis comprobando. Acaba de salir Aventuras en Forgotten Realms y en nada sale la siguiente colección, momento en el cual todo quiebra. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Ya el año pasado hicieron esto. El año pasado, para que nos fuésemos adaptando al nuevo metajuego y nos olvidásemos del antiguo metajuego de las antiguas barajas de estándar, durante julio, agosto y septiembre, hasta la salida de la próxima colección, se lanza un estándar más pequeño. Se juega un formato estándar, que se llama estándar, en este caso, 2022, porque es el estándar que tendremos el año que viene, en 2022. El del año pasado se llamó estándar 2021. ¿Y en qué consiste este estándar? Pues es un estándar reducido en el cual las cuatro colecciones que rotarán en septiembre ya no son legales. ¿Para qué? Para que nos vayamos adaptando al nuevo cambio, al futuro, al nuevo estándar. Así que en el estándar 2022, que es este formato, que es competitivo, es rankeado en Magic Arena, solamente son legales las cuatro colecciones que perdurarán tras la rotación de septiembre. Y las cuatro colecciones más antiguas que dejarán de ser legales en septiembre ya no son legales en este formato. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Muy sencillo, lo que está ocurriendo es que como el formato estándar actual con estas cuatro colecciones antiguas es bastante aburrido, monótono y repetitivo, ya nadie está jugando el estándar normal y casi todo el mundo está jugando estándar 2022 solo con estas cuatro colecciones. La gente parece que está bastante emocionada, se está divirtiendo, les está gustando el formato. Yo todavía no lo he jugado, sinceramente. Estoy leyendo, leo cosas en Twitter, en páginas web especializadas, veo vídeos en YouTube, a gente en Twitch. Y bueno, me voy informando, veo los mazos que se están jugando y me he hecho más o menos una idea de qué mazos son los mejores y qué estrategias son las que probablemente tengan mayor éxito a largo plazo. La verdad es que han sacado muchas ideas, mazos de combo absurdos, hay mazos de combo de tirar dados, mazos de combo de poner un ángel, un, entre comillas, ángel de platino en mesa que te hace invencible, digamos, no puedes perder la partida del rival, no puede ganarla, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Pero esos son mazos memedex, son mazos más casuals que, bueno, que sí, que pueden atracar una vez o dos, pero que realmente no son realmente competitivos. Y aunque la gente los juega un poquito al principio del metajuego, al principio de la salida de este nuevo formato de estándar 2022, a medio plazo sabes que van a desaparecer porque no son suficientemente buenos como para perdurar, ¿no? Entonces, bueno, teniendo en cuenta que el estándar antiguo, como digo, era bastante malo y era culpa, básicamente, de estas cuatro colecciones. ¿Por qué? Estas cuatro colecciones, el Trono del Drain, Teros, Ikoriek y M21 eran, sinceramente, colecciones muy poderosas, con un power level muy alto, un nivel de poder muy alto, con muchas cartas muy poderosas, que, de hecho, muchas de estas cartas tuvieron que ser prohibidas. O sea, todas estas colecciones tienen varias cartas prohibidas. De hecho, el Trono del Drain tiene un montón de cartas que han tenido que prohibir porque eran demasiado buenas. En Magic, las cartas que son demasiado buenas acaban siendo prohibidas, no se modifican. ¿Podrían modificarse? Por poder podrían elevar el coste de una carta o reducir lo que hace. Limitarlo de alguna manera, pero es una cosa que no se hace por una sencilla razón que ya conocéis todos, y que he dicho mil veces. Y es que en Magic, las cartas son físicas, están en cartón. Esto no es Hearthstone. En Hearthstone las cartas solamente son digitales. Entonces tú puedes cambiarlas que no afectan nada. Pero si tú cambias la carta digital de Magic Arena, la carta física va a seguir poniendo lo mismo de siempre. Es decir, que tenemos un problema con eso. No puedes, no deberían, de hecho, y no lo van a hacer nunca, modificar cartas digitales, porque ya tendrías dos juegos distintos. Tendrías un Magic Arena digital que no es el mismo que el Magic Arena físico. O sea, que el Magic físico, quiero decir. Por tanto, yo creo que al menos a corto plazo es una cosa que no vamos a ver. Que se modifiquen cartas digitalmente, simplemente reducir costes, elevar costes. No se van a cambiar. Yo creo que estaría bien, pero claro, estaría bien, pero te cargas el juego. Y Magic es un juego tanto físico como digital. Es un juego físico que tiene ya casi 30 años de historia. No te lo cargues. Entonces, bueno, por eso las cartas se prohíben y tenemos muchas cartas prohibidas en estándard. Y son de estas cuatro colecciones, fundamentalmente todas ellas. Ah, bueno, aunque el Resurgir de Zendikar también tiene su Omnath prohibido y tal. El Resurgir de Omnath... El Resurgir de Zendikar todavía tenía cartas bastante poderosas. Solamente una, creo, recordar que solamente una ha sido prohibida, que es Omnath. Pero el nivel de poder de estas cuatro colecciones que quedan ahora mismo en estándard es más bajo, más comedido y es más divertido y más variado el metajuego. Vamos a ver un poco esos mazos que os quería comentar. Los mazos que creo que son más interesantes para el nuevo estándard, para ese estándard 2022. Y vamos a comenzar con Monogreen Stompi. La monoverde lleva ya varios años seguidos que está muy fuerte en estándard. Versiones de comida, versiones agresivas... Siempre está ahí, ¿no? Bueno, pues para el próximo estándard tenemos una monoverde bastante potente. Como veis todavía me faltan cartas porque estoy simplemente jugando limitado. Aún no me he puesto a jugar estándard. Ya para la semana que viene no tengo prisa. No tengo prisa por divertirme. Ya me divertiré la semana que viene cuando tenga estos mazos. Y de hecho, estad muy atentos a la semana que viene porque hoy no voy a jugar estos mazos. Pero la semana que viene voy a dedicar la semana entera a jugar estos mazos y sacar conclusiones y ver resultados, ¿no? Entonces, también otra cosa, no os preocupéis. Los listados de los mazos os los voy a dejar debajo del vídeo, en la descripción, para que podáis exportarlos a Magic Arena, probarlos, jugarlos, etcétera, etcétera. Voy a centrarme en las cartas que son nuevas, ¿vale? Porque el resto de cartas ya son conocidas. Por ejemplo, me llama la atención la gente está jugando Profesor Enredado. No me llama la atención porque sea malo, sino porque es una carta muy buena, esta de Strixhaven, que no ha visto nada de juego todavía porque el estándar anterior era demasiado poderoso y no entraba en los mazos, como os estaba comentando. La bajada de poder, el sacar las cuatro colecciones antiguas, hace que el Profesor Enredado sea bastante, bastante bueno. Y por tanto, que en el banquillo podamos llevar un montón de lecciones versátiles que podemos aprovechar mucho en este mazo, ¿vale? Pensad que al aprender, coges una lección del banquillo y te la pones en mano, ¿de acuerdo? Entonces, es ventaja de cartas en estado puro y ojo, que es un 5-4 arroya por solo cuatro de mana, es muy potente en cuanto a estadísticas. Las cartas nuevas, a lo que iba, las cartas nuevas, me centro, son clase Explorador, que pone un token 2-2, luego siempre que, nivel 2, siempre que ataques con una criatura, le pones un contador más uno-más uno sobre una criatura atacante objetivo. Independientemente si atacas con una o con 40 criaturas, pones un único contador más uno-más uno, ¿vale? Sobre una criatura. Y luego el nivel 3 te permite jugar las cartas del top del mazo, o sea, puedes mirar la carta del top y si es una criatura la puedes jugar directamente. Es como una especie, ya lo dije en el análisis del color verde de esta colección, dije, oa, es como una especie de nuevo Cromledge, algo parecido. Está por debajo, yo creo, del Cromledge, pero bueno, no está mal tampoco esta carta. Luego, la gran estrella nueva del color verde es la líder de la jauría licántropa, muy, muy potente. Por 2 es un 3-3, estadísticas ya muy potentes, muy, muy por encima de la media, ¿no? Que siempre que atacas con fuerza 6 o más, robas carta, o sea, encima da ventaja de cartas y además pagando 4-7 sobre el mana se convierte en un 5-3 a rollo. O sea, realmente tremenda una carta de solo 2 que tenga tantas habilidades, tan buenas y tan buenas estadísticas, ¿no? Si hubiese sido un 2-2, a lo mejor ya no era tan buena, claro. Ahora estaba diciendo, ¿se jugaría si fuese un 2-3? Yo creo que no, yo creo que el 3-3 es que es muy potente precisamente por lo que tiene. Si le faltase algo ya no sería tan potente. Y luego la otra carta que se está jugando es las tierras, las manlands de esta colección, es decir, las tierras que se convierten en criatura, se van a jugar todas en todos los colores porque las 5, es una por cada color, las 5 son buenas. O sea, cualquier tierra que se pueda convertir en criatura es una especie de extra que es una tierra que da mana, como cualquier tierra, esto es como un bosque, solo que además tiene un pequeño extra que se puede convertir en una criatura, además, ojo, bastante grande, si tienes mucho mana. Bueno, pues esto es el color verde, la monocrine stomping. Luego, esto ya lo sabíamos, la Iced Dragons seguramente sea el mejor mazo del nuevo estándar. La Iced Dragons ya la conocíamos, ya estaba con nosotros en estándar. Se estaba jugando previamente, básicamente, por el tremendo poder de Dragón del Puente Dorado, combinado también con cartas como Epiphania de Alrun. A esto le metes algo de Removile y algunos counters, solamente a estas dos cartas les metes counters y Removile y ya el mazo funciona. Y de hecho funcionaba, ¿no? Y se estaba jugando bastante. Bueno, pues ahora en Forgotten Realms hemos obtenido algún dragón extra, como por ejemplo el Infierno de los Montes Estrella, que es brutal, por 6, un 6, 6, vuela prisa, que encima se hincha, más uno, más cero, pagando lo rojo y que no puede ser contraestado. O sea, un finisher en toda regla. El Limrith, perdición del desierto, otro bicho superpotente, por 5, es un 5, 5, vuela, con rebatir 4, o sea, tiene que pagar 4 más el rival para hacer el objetivo con hechizo de habilidad, o sea, contraresta. Y luego además, siempre que hace daño, robas carta y robas carta como mínimo hasta tener 3, ¿vale? En tu mano, o sea, muy bueno, muy bueno. Luego, fuego del dragón, como perdemos fuego dragón abrasador, el sustituto natural de esa carta es esta, que hace más o menos lo mismo, por 2 a velocidad instantánea, hace 3, tiene una pega que no exilia, pero al menos sabes que puedes hacer más daño. Esto hace 3 como mínimo, puede hacer 3, pero puede hacer 5 o incluso hasta 6 de daño en este mazo, si muestras un dragón potente desde tu mano, ¿no? Está bastante bien. Y luego, otra carta nueva de Forgotten Reams es Orbe de los Dragones, una carta súper sinérgica en un mazo de dragones como es este caso y una carta excelente que me alegro mucho de que la podamos ver. De hecho, este mazo, que lo veis con azul, se puede hacer mono rojo. Creo que es mejor azul rojo que la versión mono roja de dragones, aunque bueno, la versión mono roja de dragones pues lleva el Orbe de los Dragones, o sea, todo lo que es rojo de este mazo lo lleva, lo que le falta es el azul, lógicamente. Creo que es mejor con azul, sinceramente. Ahora os voy a hablar de ese tema también. Se está jugando mucho Dimir Control. Dimir Control es otro de los mazos que más está despuntando y también todo lo que estoy diciendo de estos mazos, cogedlo con pinzas. Este es un formato nuevo que acaba de nacer hace menos de una semana. Es un formato que va a durar dos meses porque enseguida cuando salga la nueva colección todo esto va a quedar en agua de borrajas y es un formato que, bueno, pues ya digo que es muy, muy pequeño. Hay muy pocas colecciones, solo cuatro colecciones. Es casi como el antiguo bloque construido que se jugaba con las tres colecciones de un mismo año, de un mismo conjunto, de un mismo bloque que se llamaba. Entonces estos son cuatro colecciones nada más. Es un formato muy limitado en el cual tampoco hay muchas cartas. Así que se pueden montar muchos, muchos mazos que son medianamente decentes. De momento yo os muestro los que más están llamando la atención, los que más resultados positivos están obteniendo. No son mono verde. Y Zed Dragons, esta Dimir Control que os comento ahora, es una Dimir de control. Todas las cartas ya las conocíamos. Lo único que lleva nuevo es Limrid, que lo acabamos de comentar, que es un buen finisher para este mazo. Y lleva también Muerte de Ébano, Dracoliche, ¡guau! Pedazo de dragón. Este dragón va a entrar en muchos mazos, agresivos, midrange e incluso de control, como es este el caso. Porque tiene destello, lo puedes jugar en cualquier momento. Entra girado para que no pueda hacer bloqueos sorpresa al rival, pero bueno, un picho que por cuatro pega de cinco, volando es muy potente. Y que además, siempre que muera una criatura, lo puedes rejugar desde el cementerio. O sea, como que este bicho es eterno. Excelente para todo tipo de mazos. Y luego, lo otro que nos ha aportado muy bueno Strixhaven, digo Strixhaven, Forgotten Realms, es este Removable, que es muy bueno, muy eficiente, por dos instantáneos que destruye casi cualquier criatura. Excepto cuatro tipos de criatura que se juegan bastante. A mí me da un poco de miedo esta carta. Yo todavía soy reticente a jugarla. En esta versión vemos que el jugador que llevó esta versión solamente lleva dos copias. Yo estoy reticente porque he pensado una cosa. Por ejemplo, esta palabra de poder matar, pues no mata a estos dragones, por ejemplo, porque no mata dragones. No mata ángeles, también hay unos cuantos ángeles. Tampoco mata demonios o diablos, también hay bastantes. Por ejemplo, tampoco mata refugios anónimos, que es de todos los tipos de criatura. O sea, yo le veo muchas pegas y no se da a largo plazo si se va a seguir jugando. Bueno, pues eso. Tú en un mazo azul y negro metes un montón de anticreaturas, un montón de counters y algunos finishers nuevos como son estos dragones y para adelante y el mazo va a funcionar. Y de momento está funcionando. Y el cuarto mazo que os quería comentar, bueno, os voy a dejar estos cuatro mazos debajo del vídeo en la descripción, los listados completos. El otro mazo que os quería comentar es esta monoblack agresiva. ¿Por qué monoblack agresiva? Porque han salido un montón de cartas negras agresivas muy buenas en esta colección. Por ejemplo, sin ir más lejos, el dragón que comentábamos hace un momento, muerte de ébano, cuatro copias para dentro de un mazo agresivo. ¿Por qué llevas tú una rankle? Esto es un error. Si es el estándar 2022, esta rankle no debería estar aquí. La voy a quitar. No sé por qué aparece. ¿Se me ha acordado esta rankle? Aquí hay alguna carta... Anda, no, no, cuidado. Esta monoblack agro que he puesto aquí tiene alguna carta que no es legal en estándar 2022, ¿vale? Así que os digo, habría que quitar estos dos castillos de nimbos oscuro y meter la nueva tierra negra que se convierte en criatura. De hecho, ahora rehago el mazo y os dejaré listado bien en el mazo, ¿vale? Eso lo primero. Esto está bien. Esto hay que quitarlo. Ahora os dejo el listado completo porque he cometido un fallo. De hecho, esta monoblack es de estándar normal, no es del estándar 2022. Vale, pero os comento, ahí esto tampoco entra. Ahora la voy a retocar y os voy a dejar listado completo debajo del mazo, pero no va a tener más cambios que los que os estoy comentando. Las cartas importantes nuevas son las que determinan el nuevo mazo, ¿vale? Estándar 2022. El resto de cartas, como digo, las que voy a meter para rellenar lo que falta, las conocíais ya de antes porque son de colecciones previas. Porque la nueva colección, Forgotten Real, nos aporta estos cuatro Muertes de Banu, un dragón recurrente excelente en este tipo de mazo, que por cierto, también es zombie, lo cual puede ser útil. El tumulario, excelente por tres, o sea, por dos, un 3-2, que es muy probable que te acabe dejando un token 2-2 cuando muere, además de que exilia la criatura a la que ha matado cuando la han bloqueado. El recta mazmorras, un león de la sabana que puede volver desde el cementerio al juego. Y la palabra de poder matar, como os comentaba antes, que es un removal bastante eficiente, aunque yo aún estoy bastante preocupado con su calidad como carta, sinceramente. Y bueno, pues nada más. Estos son los cuatro mazos. Ya digo, la semana que viene voy a dedicarme a jugarlos, pero antes de terminar voy a guardar los cambios y ahora terminaré el mazo y os lo pondré en el listado completo bien puesto. Y os dejo otros cuatro mazos que no os los voy a dejar debajo, ¿vale? Porque estos son memedex o no son tan buenos de momento. O sea, los he visto jugar, he visto que la gente los está jugando, pero los resultados no son tan buenos y a mí tampoco me convencen. Que son una mono roja de dragones, pues básicamente como la azul roja pero quitando la azul y metiendo más cartas rojas. No tiene mucho misterio. Elfos, que es prácticamente idéntica a la baraja de elfos que ya teníamos de Caldeim que no fue buena pero que ahora está ahí dentro de lo jugable. Blanco negro de ángeles, lo mismo, otro mazo que proviene de Caldeim que recibe alguna mejora en esta colección pero creo que sigue siendo un mazo que está por debajo. Y goblins, goblins que creo que es un poquito también memedec. Creo que les faltan tanto al mazo, estos cuatro mazos tribales reciben ayudas de la nueva colección pero están basados en colecciones antiguas fundamentalmente, sobre todo elfos y ángeles en Caldeim. Goblins sí que es de esta colección básicamente pero dragones está a medio camino entre los dragones de Caldeim, el dragón del puente dorado y alguna de las cartas nuevas que han salido. Están ahí las barajas, no creo que sean competitivas del todo por eso tampoco las voy a dejar no voy a decir que las juguéis las tengo que probar tengo que pulirlas y tengo que ver si hay más gente que las pueda jugar o mejorar quizás les falta un pequeño empujoncito. Mención orífica a algún otro mazo porque he visto varios mazos que no meto aquí en este listado porque creo que van a pasar de moda tarde o temprano mazos tricolores o tetracolores o pentacolores mazos tricolores sobre todo por ejemplo hay gente que está jugando una Mardu de tesoros band de midrange band de control mazos tricolores que dan buenos resultados pero yo creo porque están digamos pescando en aguas revueltas es decir es un formato nuevo tú sencillamente eliges tres colores que sean buenos metes las mejores cartas de esos tres colores y tienes un batiburrillo de cartas que parece que el mazo es bueno pero que realmente no es bueno o sea realmente es bueno ahora mismo porque se aprovecha de que el resto de mazos se están digamos puliendo cuando estos mazos estén totalmente pulidos creo que esas tricolores dejarán de ser buenas dejarán de ser jugadas y la gente las abandonará un poco y que simplemente puede parecer que son buenas porque porque eso porque han metido las mejores cartas de tres colores y claro por inercia ganan porque si tú metes todos los raras y todo míticas de esos tres colores las mejores cartas posibles pues vas a ganar muchas partidas sencillamente porque las cartas son muy buenas y ya está pero creo que a la larga acabarán pasando un poco de moda y la cosa se va a quedar principalmente entre estos cuatro mazos y sobre todo alguno de estos tribales yo creo que acabará despuntando sobre todo elfos tiene buena pinta goblins creo que se queda a medias dragones creo que es mejor con azul y ángeles yo creo que se queda a medias también y bueno pues nada más este vídeo un poco de adelanto de lo que viene en los próximos días que me pondré a jugar construido me pondré a jugar estándar y espero que el vídeo se haya gustado nos vemos en el siguiente hasta luego chau Gracias por ver el video.